Muy bien, en este problema nosotros vamos a resolverlo de modo individual. Observemos el primero. Profesor, acá. El primero me dice 2 elevado al cubo y el 3 elevado al cuadrado. Primero resuelvo el 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Y sería 2 a la novena. Lo dejo ahí un rato. Ahora el siguiente, profesor. El siguiente. El siguiente me habla de 2 elevado a la menos 2 al cuadrado. Primero resuelvo, profesor, este valor. Este valor. Y esto sería 2 y menos negativo a una potencia par, menos por menos, sale más. 2 al cuadrado, 4. Y ahí lo dejo. El último que estoy viendo acá, profesor, es 2 a la quinta, menos 2, menos 1. Muy bien. 2 a la quinta, profesor, es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 32, 32, profesor, acá, 32, menos 1. Atiende, por favor. Sale 31. Ahora, aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a reemplazarlo y voy a decir, E, profesor, será igual a 2 a la novena, menos 2 a la cuarta, sobre 31. Eso es lo que está quedando, E, será igual, factorizo el 2 a la cuarta, ¿cuánto le falta 4 para hacer 9? 5, 2 a la quinta, menos, L está multiplicado por 1, y si saco 2 a la cuarta, me queda el 1, sobre profesor 31. El valor E, profesor, será igual, 2 a la cuarta, es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 32, menos 1, 31. Que sale igual al denominador. Estos dos valores se simplifican y el valor E, profesor, será igual solo a 16. La respuesta, date cuenta, solo es práctica en los problemas de teorías exponenciales.